Y ahora se viene otra de las grandes canciones que tiene nuestra cumbia peruana Juventud y experiencia, Los Charlie's de la Cumbia ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te marchó Sé que es difícil perdonar, solamente intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que te olvidas por tu amor Ven niña, ven y abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven y abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven si te acuerdas de mí ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te marchó Sé que es difícil perdonar, solamente intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Ven niña, ven y abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven y abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven y abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven y abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven si te acuerdas de mí Uuuuuh, tremendo exilazo, veinte a veinticuatro ¿Te acuerdas de mí? Ven si te acuerdas de mí 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 Ven si me acuerdas de mí Ven si te acuerdas de mí Ven si te acuerdas de mí Gracias por ver el video